Ven, acércate un poquito más Mírame con esos ojitos al despertar Que me derriten, me conmueven En tu brazo hace que vuele Toco el cielo y las estrellas cuando estás Promete no despertarme si es tan bien Un sueño Mano detrás de mi cabeza, besito lealón Y pensar que llegaste a dar color Va creciendo contigo la ilusión Aunque a veces lo quiero disimular Quiero un besito de tercero Besos que se dan amores verdaderos Suavecito como me diste el primero Pero un tenso like si fuéramos solteros Quiero un besito de algodón Que me fleche directo al corazón A mi madre le pedí la bendición Porque hoy quiero caer en tentación Relíbrame del mal, del mal de amor Invítame a probar, probar tu amor Y déjame sentir, sentir tu dolor Con un besito de algodón Eres medicina para mi soledad Yo tu vitamina y tu clave de sol Eres donde empieza mi felicidad Yo donde termina todo tu dolor Y por eso Quiero un besito de tercero Besos que se dan amores verdadero Suavecito como me diste el primero Pero un tenso like si fuéramos solteros Quiero un besito de algodón Que me fleche directo al corazón A mi madre le pedí la bendición Porque hoy puedo caer en tentación Relíbrame del mal, del mal de amor Invítame a probar, probar tu amor Y déjame sentir, sentir tu dolor Con un besito de algodón Quiero un besito en la mañana Despacito que me dure hasta el fin de semana Y cuidao si despertamos a tu hermana Con el chuki, chuki, chuki de la cama Quiero un besito de tercero Besos que se dan amores verdadero Suavecito como me diste el primero Pero un tenso like si fuéramos solteros Quiero un besito de algodón Que me fleche directo al corazón A mi madre le pedí la bendición Porque hoy puedo caer en tentación Relíbrame del mal, del mal de amor Quiero un besito de tercero Besos que se dan amores verdadero Suavecito como me diste el primero Con un besito de tercero Pero un tenso like si fuéramos solteros Quiero un besito de algodón Que me fleche directo al corazón A mi madre le pedí la bendición Con un besito de tercero Mua, 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 mua Mua, 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 mua